Hola chicos, espero que estén al corriente con Dark porque hoy haremos un análisis a profundidad de su segunda temporada. Vamos a hablar sobre todas las líneas en la historia, sus confusas paradojas, el simbolismo detrás de Dark, su tecnología y por supuesto que vamos a revisar ese loco final para tratar de encontrar algo de claridad. Así que tomen asiento, les recomiendo que consigan unas aspirinas, hay una migraña o dos esperando, se los advierto, pero dicho todo esto, vamos a comenzar. Dark es una serie bastante compleja. Desde el principio fue pensada como una trilogía, lo que quiere decir que únicamente tendremos tres temporadas y para el 2020 tendremos una conclusión para este loco nudo de historia. Y aunque la primera temporada ya era lo suficientemente elaborada y desafiante, únicamente era una breve introducción sobre la trama y las reglas sobre un mundo en guerra por el control del tiempo. Incluso después de esta segunda temporada aún seguimos en la oscuridad sobre muchas cosas. Pero una cosa es segura, toda la trama se mueve mediante el drama generacional entre las familias Kahnwald, Doppler, Tideman y Nielsen y mediante el choque de dos fuerzas opuestas, Adam y Claudia Tideman. Sorpresivamente, Adam es una versión dañada, malvada y mayor de Jonas Kahnwald. Es el líder de Sigmundus, un culto muy selecto dedicado al control del viaje en el tiempo compuesto por los viajeros, posiblemente H.J. Tannhaus y el propio Adam. Mientras que esto no es inherentemente malvado, Sigmundus tiene una visión muy maquiavélica de las cosas y lleva todo el asunto de el fin justifica a los medios al extremo. En la primera temporada vimos que no les importó dejar todo un rastro de niños muertos en favor de su investigación y solían decir que volverían en el tiempo para arreglarlo, pero esta temporada pudimos comprobar que realmente no es una prioridad para ellos, lo cual ya les da el estatus de supervillanes. Pero además de esto, en esta temporada pudimos ver que Adam tiene el propósito de destruir a la mayoría de la humanidad para crear un mundo completamente nuevo, totalmente artificial y presuntamente perfecto. Lo cual lo eleva de un nivel supervillano a un nivel tanoso. Si todavía hubiera Vengadores, estarían buscando a este tipo para patear su trasero en este momento. En fin, por suerte, Adam tiene un rival bastante fuerte, Claudia Teichelman. Si regresamos a la primera temporada, Claudia realmente no parece la heroína que el mundo necesita. En realidad es todo lo contrario, parece una mujer bastante desagradable y frita. Es mala con su hija, no le presta atención, tiene una aventura con un hombre casado y manipula evidencia sumamente importante. Como cuando obliga a Trumpy y Peter a mover el cuerpo del pequeño Max. Pero a pesar de las apariencias, ella y sus sombreras gigantes están tratando de detener a Adam y Sigmundos y buscando una forma segura de romper el nudo en el tiempo en el que todos están atrapados. Donde la humanidad sobreviva y de paso pueda eliminar algunos errores bastante grandes y terribles que ella misma ha cometido. Y mientras que Adam tiene a su lado un pequeño ejército de sociópatas en Sigmundos, Claudia tiene un fuerte e inesperado aliado, Jonas. Lo cual resulta bastante confuso porque después de todo, Jonas terminará por convertirse en Adam eventualmente. Así que, ¿acaso Claudia no está siendo un poco tonta entrenando al que se convertirá en su mayor rival? ¿Acaso no vio la venganza de los Sith? ¿Cómo funciona esto exactamente? Funciona rompiendo el nudo del tiempo y el espacio. Pero para entender realmente esto necesitamos analizar a detalle ese loco final y llegaremos a eso pero aún no. El simbolismo detrás de Sigmundos y Adam y Claudia es muy notable y reafirma su enemistad. Adam dice que Sigmundos no es una religión, sino una organización en guerra con el tiempo y Dios, que para ellos son equivalentes. Sin embargo, es bastante obvio que simplemente están reemplazando un objeto de adoración con otro. Además de todo esto, Adam usa la ignorancia para manipular a sus súbditos, oculta importantes verdades de ellos y pide una fe ciega a cambio del paraíso. Así que sí, sin importar lo que digan, suena bastante como una religión y una muy mala. En cambio, Sigmundos llama a Claudia el diablo blanco e Egon la llama una bruja. Lo cual no es literal, pero Claudia sí tiene el conocimiento del viaje en el tiempo, es una mujer en el trabajo de un hombre. Se nos repite varias veces que es la primera mujer al mando de la planta nuclear, así que obviamente quieren que tengamos este factor en cuenta. Y lo más notable es que Claudia tiene heterocromia, un ojo azul y uno café. Heterocromia es en referencia a tus ojos, que tengo que decir que es increíble. Y como sabrán, en el pasado la gente creía que cualquier anomalidad física era una señal irresultable de satanismo extremo. Así que teniendo únicamente una de estas tres cosas, podemos asegurar que Claudia no habría sobrevivido la Santa Inquisición. Y de la misma forma que se hacía en tiempos antiguos, podemos ver que Sigmundos la caza y Noa mata a Claudia. Pero ella le dice que es completamente irrelevante porque ella ya sabía que iba a morir. Y también le dice que aunque ella se vaya, él sigue siendo simplemente un peón en un juego que desconoce y ella no ha perdido la guerra en lo absoluto. Y en efecto, Claudia deja todo arreglado para joder a Adam, Noa y Sigmundos, lo cual es bastante cool, como la maldición de una bruja que está a punto de morir en la guerra. Pero ahora hablemos un poco más sobre Noa. Noa es la mano derecha de Adam, es un más ferviente seguidor y en el pasado ha matado a niños y a otras personas para él. Así que era la opción lógica para eliminar a Claudia. Pero en su encuentro podemos ver que Noa está bastante emocional y le dice a Claudia, tú me has quitado todo. Así que, ¿qué es todo? ¿Y por qué Noa tiene un conflicto personal con Claudia? Noa y Elizabeth se conocieron cuando Noa era joven. Aparentemente ambos sobrevivieron el apocalipsis, se enamoraron y tuvieron una bebé. Lo cual es probablemente lo más feliz que haya pasado en Dark, así que claramente no podía durar. Es muy probable que Claudia se haya robado a esta bebé y la haya ocultado en otro tiempo, en el pasado, porque esta bebé es Charlotte. Y si Charlotte no hubiera vuelto en el tiempo al pasado, no se habría convertido en una mujer, no habría conseguido un esposo gay y no habría tenido a Elizabeth, su hija, pero también su mamá. Así que puede parecer bastante malvado de parte de Claudia el robarse a una bebé inocente de sus amorosos padres, pero si no lo hubiera hecho, ninguna de las dos hubiera existido y toda la cadena de eventos se va a la mierda. Todo esto es obviamente bastante enfermo. Ya habíamos visto algo similar con Jonas, quien también es el producto de una paradoja en el tiempo y su ignorancia de este hecho lo había hecho cometer incesto con su tía. Lo cual es asquerosito porque no son Targaryen. Tú y yo somos perfectos para el otro, nunca crees en nada más. Pero esto definitivamente va más allá. Noah tuvo una hija con su nieta y esta hija es también su suegra. Elizabeth es la hermana de Francisca, pero también es su abuela. Y es algo bueno que Peter sea terapista cuando no se está tirando prostitutos, porque su familia va a necesitar mucho de él. Así que Noah mata a Claudia y le quita las últimas páginas de sus anotaciones sobre la cronología de los eventos importantes en la historia, enterándose de toda la verdad. Se siente asqueado y se siente traicionado por Adam, quien sabía toda la verdad y aún así lo deja tirarse a su nieta para proteger su plan y sus intereses y asegurarse de que el apocalipsis sí llegue. Así que Noah cambia inmediatamente sus alianzas y trata de matar a Adam, pero falla. Y podemos ver que su arma tiene un desperfecto en ese grupo. Y Adam no suda, ni siquiera se preocupa porque recordemos que todo sigue predestinado aún. Así que es Noah quien termina muerto a manos de su propia hermana. Quien puede o no ser un agente infiltrada en Sigmundos trabajando para Claude. Porque aunque parece muy comprometida con Sigmundos, ya los había dejado anteriormente. Y aunque parece que traicionó a Claudia, sí le mostró su usuario en el periódico como ella le pidió. Y conocer exactamente el momento de su muerte era una parte muy importante del plan de Claudia. Así que más adelante veremos realmente qué está pasando con Agnes. ¡Hola chicos! Esto concluye la primera parte del análisis de la segunda temporada de Dark. La segunda parte viene este miércoles 10 y veremos muchísimas cosas más como la evolución del viaje en el tiempo, todo el simbolismo religioso de Dark y ese final. Así que mientras tanto por favor muestren su apoyo a este canal, dando un like, comentando y compartiendo este video con un fan de Dark. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!